Otra vez nos salió esa rayita ahí abajo. No sé cómo lo tenemos que hacer para aclarar esa rayita. Bueno, les damos la bienvenida primero, antes que cualquier cosa. Hola, ¿cómo están? Marieta, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias, muy bien también. ¿Listos y dispuestos en este nuevo conversatorio? Sí, pues, el segundo conversatorio de esta temporada, marzo, ¿cierto? Marzo 2021. Tenemos tres invitadas. Así es. Tres, no dos, tres. Tres. En el primer bloque vamos a conversar con Isidora Stevenson, que fue una de las directoras de la muestra de dramaturgia, ya la tuvimos acá, pero ahora la tenemos en su faceta de dramaturga. Ella es la autora de Niebla, una obra que a mí me pareció preciosa, que está en la cartelera del Finisterra. Con gran éxito por lo demás. Sí, dirigida por Soledad Gaspar y con dos actrices entrañables, queridas por todo el mundo, como son Gloria Muschmayer y Gaby Hernández. ¡Ay, sí, son adorables! Vamos a hablar de esa obra que tiene de dulce y de agrás, tiene humor, tiene ternura, pero también tiene lo que es la reflexión social potente. Y en el segundo bloque hablaremos con Claudia Pérez y con su hija Daniela Muñoz Pérez. ¿Por qué? Porque ellas forman parte del proyecto Ventana Teatral de la Católica, del Teatro UC. Ahí Daniela, que estudia en la Católica Teatro, escribió una obra y protagonizó otra. Claudia, que estudió también en la Católica, dirige una obra y también actúa en otra. Entonces ellas tienen mucho que decir de ese bonito proyecto de la Católica. Y por lo demás ahí vamos a estar contando detalles de qué se trata, porque es bastante interesante. Y por lo demás, bastante novedoso para la Comuna de Ñuñoa y para el Teatro de la Universidad Católica. Así es. Así es que mientras tanto vamos a invitar a Isidora a que se sume a nuestra conversación. Isidora ya está conectada, así que buscala. Y sí, efectivamente va a quedar guardado para los que nos están preguntando. Así es que vamos entonces a invitar a Isidora. Isidora, vamos a conversar con ella de Niebla. Esperando que se conecte entonces. Ahí está Isidora. Hola. Hola, ¿cómo estás de nuevo? Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Otra vez acá. Un gustazo a tenerte de nuevo con nosotros. Es que nosotros felices. Vamos a hablar de Niebla. Bueno. Sí. Cuando te entrevistaba para La Panera, tú me contabas que había sido una convocatoria del Teatro Finisterra, que te invitó a hacer una obra. Cuéntame un poco cómo partió. Claro. La invitación fue súper concreta. Y era que escribiera una obra para dos personajes y que fuera una conversación por Zoom. Esa era como la premisa de la invitación. Y yo hace tiempo tenía ganas de trabajar con la Sole Gaspar. Así que le dije, mira, me invitaron a escribir una obra. O sea, tengo una idea de que sean mujeres mayores. Porque estamos, cierto, acostumbradas a ver todo el tiempo en el teatro juventud, digamos. Entonces, cómo trabajar con estas actrices me ha parecido una tremenda oportunidad. Entonces, finalmente la obra la escribo pensando en ella. Y ahí empieza a aparecer la historia en un intercambio con la Sole respecto a estas dos mujeres, que en un principio pensamos que podían ser hermanas. Y así partió la idea. Y luego fue mutando y se terminan convirtiendo en la nena y la carne. O sea, finalmente la historia parte desde otro lado, por lo que me dice entonces. Y podemos saber algo de eso, de cómo partió sin conocerlo, ¿no? Era un poco parecido, ¿cierto? Estas dos mujeres que se tienen que reunir por Zoom porque la pandemia les impide estar físicamente conectadas. Y empezamos a trabajar, claro, esta idea de las hermanas. Que de hecho nos reíamos, le decíamos las dos hermanas. Entonces, en un momento dijimos ya, pero ¿cómo finalmente en los temas de género aparece también lo que hablábamos con Marietal otra vez? Los temas de clase. Entonces, ¿cómo cruzamos esta interseccionalidad, cierto, de dificultades, de marginación? Entonces, tenemos que son mujeres, que son adultas mayores y además pertenecen a lugares sociales distintos, educaciones distintas y vías distintas, pero con una historia en común. Y a partir de eso... Perdón, la idea de Marca entonces tiene que ser hermanas. Exacto. Yo vi la obra, y la leí además antes de entrevistar a Isidora para la manera, y a mí me impresionó mucho cómo fuiste capaz de, en este diálogo que tiene mucho de ternura, tiene mucho de humor también, deslizar temas que son tan potentes, ¿no? El tema del género, el tema de este rol que cumple la mujer, que asiste a otra mujer, ¿no? En el hogar, que durante muchos años era la nana, la nanita, ¿cierto? Que se convertía como parte de la casa, pero en realidad no. Fuiste deslizando temáticas súper importantes. Cuéntame, ¿cuáles son los ejes de esta niebla? A ver, yo creo que lo primero es la edad de los personajes, ¿cierto? Que al ser mujeres que tienen más de 70 años, están en un lugar que la pandemia ha puesto en evidencia, o sea, ya la precarización de la vida, pero más aún para los y las adultos mayores, ¿cierto? El encierro, la soledad, esta infantilización, que tienen permiso para salir a cierta hora, o que lo escuchamos en la radio y la televisión, que hablan de nuestros abuelitos, ¿cierto? Los viejitos, cuando son sujetos de derecho, cuando, claro, si no están con alguna enfermedad, evidentemente pueden tomar decisiones y verán si pasean a las 12 o a las 3, ¿cierto? Eso es bien brutal, que ha salido la luz en la pandemia y la soledad. Entonces eso es como lo primero que está en la obra, ¿cierto? Y luego se suma el factor de clase, que claro, antes teníamos muy, en ciertos sectores sociales, ¿cierto? Muy normalizado que hubiera mujeres que cuidaban hijos ajenos o hijas ajenas para que esas otras mujeres hicieran sus días, trabajaran, ¿cierto? Pero finalmente, para que una mujer pueda trabajar, hay otra mujer, ¿cierto? Que está debajo, ¿cierto? Encargándose de las labores domésticas, y en otros casos, que no es el de la obra, mujeres que se encargan de su trabajo profesional y además de las labores domésticas y además de la crianza, o mujeres que se encargan de la crianza y lo doméstico y tienen que abandonar lo profesional. O sea, históricamente las mujeres estamos a cargo de las labores de cuidado, y en la obra nos interesaba poner ese tema. En el fondo, una mujer que posterga su vida personal por su trabajo, y su trabajo es justamente cuidar hijos ajenos, hijas ajenas, y encargarse de otra casa para que esa otra mujer pueda salir a trabajar. En el fondo, ahí se enreda un poco más la relación, porque aparece el factor de clase, de trabajo, de subordinación, y claro, el concepto de la asesora del hogar puertas adentro, que finalmente es un trabajo que se convierte casi en una esclavitud, porque es de la mañana hasta la noche, duermes en tu trabajo. Entonces nos interesaba aparecer ese tema, pero sobre todo con la mirada desde el hoy, que es un poco cierto lo que porta Nena, perdón Carmen, y Nena diciendo, pero ¿cómo si las cosas eran así en el fondo? Como las miradas desde el pasado, lo que estaba naturalizado y lo que ahora nos ponemos en crisis, desde los feminismos, ¿cierto? Y desde este 18 de octubre, donde volvemos a mirar todo, por cierto. Así es. Bueno, y también Nena pone en crisis el rol que tanto durante siglos ha tenido la mujer, ¿cierto? Cuando le dice, no iré a Alice, yo tuve un marido, tuve hijo, ¿y de qué me sirvió? ¿Cierto? Qué fuerte esa frase. Sí, porque es fuerte, a lo mejor ella no habría querido casarse, a lo mejor no habría querido tener hijo, a lo mejor habría querido irse a, no sé, de fotógrafa al oriente, digamos. Y no lo pudo hacer porque el mandato era casarse y tener hijo. Y quedarse en casa. Y quedarse en casa, sí. Claro, es bonito eso, porque finalmente una siguió ese mandato de el ser esposa y madre y la otra sigue el mandato de las labores de cuidado. Ambas siguen mandatos y ambas desde su lugar viven esta experiencia de la vida en común que tienen ellas dos y cada una desde su lugar y su mirada igualmente se siente sola. Porque finalmente lo que nos dábamos cuenta con la sola es como, hay un montón de películas y libros y sobre la vejez, obras de teatro, sobre, no sé, pensábamos en La Nana, ¿cierto? La película. Hay mucho material, pero en realidad lo que atraviesa a estas dos mujeres es justamente la soledad. El abandono y en el fondo una soledad que no es elegida, ¿cierto? Porque no es que alguna de las dos sea una ermitaña que se va a vivir a la montaña, sino que una está en un hogar y otra está en su casa sola. Y no se pueden comunicar y esta es la única manera que tienen. Con todo el choque generacional, ¿cierto? Que es para las personas de la tercera edad vincularse a través de la tecnología, que para nosotras puede ser súper simple y fácil, pero para ellas es tremendamente difícil. O sea, mi mamá ha tenido que aprender a ocupar Zoom para hacer clases, una mujer joven, tiene 50 años, pero vaya que le ha costado. Entretenido entonces ver ese primer problema, finalmente, que tiene que ver con el enlazo de la generación versus la tecnología. Hablaste mucho de mucho material que existe sobre este tema, que finalmente, claro, tenemos obras de teatro, de cepillo de dientes, películas, otras que hemos visto incluso en Zoom también el año pasado, que tienen que ver con esa temática. ¿De qué manera hiciste este trabajo para no toparte, digamos, con la misma línea o para no empezar a repetir como lo mismo, digamos? ¿Y cuál es la nueva propuesta que le entregas a través de este texto a este tema? Bueno, yo creo que siempre los referentes son como una nube que tenemos entre arriba y atrás, ¿cierto? Y que siempre aparecen de alguna manera en nuestros trabajos. O sea, lo primero que hice fue volver a ver Amor de Michael Haneke porque como para refrescar la sensación que me había dado la película, respecto a la soledad, la enfermedad, el abandono. Y creo que siempre los referentes se cuelan un poco. Lo particular que nos interesó trabajar en esta obra es justamente la simpleza del formato. Es una conversación de dos mujeres sentadas frente a su computador y abordarlo desde ahí sin aspavientos, sin grandes ambiciones ni tratar de hacer una obra de teatro como trasladarla, ¿cierto? a la virtualidad, sino hacer una obra que está pensada para la virtualidad, para la complejidad que eso implica, pero también para esa simpleza de formato. Creo que eso es lo particular de esta obra. Y bueno, las actrices, porque imagínate tener a la Gaby y la Gloria, a mi texto mío es como un súper orgullo, estoy muy contenta y yo me imaginaba siempre sus voces, sus rostros, entonces ver como finalmente eso que una escribe se traduce a una voz, a un cuerpo, a un tiempo, es alucinante. Bueno, ambas hacen un trabajo súper, súper profundo, la transformación de Gaby, ella que es tan glamorosa y se transforma en una persona totalmente distinta en la obra. Pero además está el tema de la nenita y el Alzheimer. Y yo creo que también ese es un tema súper importante que tocan, porque lo muestran de una manera, a mi juicio, que no es tan trágica como se ha mostrado tantas veces. Sí. Lo que pasa es que, claro, lo que sabemos ahora del Alzheimer es que es un proceso muy largo y de mucha, antes de que entre, en cierto, en esa etapa, mi abuelo tuvo Alzheimer, por eso lo puedo hablar con un poco más de propiedad, antes de que entre en esa etapa que ya no saben quiénes son, van y vuelven, ¿cierto? Hay momentos de mucha lucidez y mucha profundidad y mucha reflexión y momentos de profunda confusión. Y yo fui testigo de ese proceso con mi abuelo y fue bien impresionante y yo le contaba a la Sole esto y me decía, ya, pues pongamos eso en la obra, como ella no está enferma todavía, pero está entrando en un proceso y que es súper interesante también para la construcción del personaje, ¿cierto? Un personaje que a ratos está muy instalado en la situación y en otros ratos es como que se fuera a algún lugar que no sabemos cuál es y que con la Sole nombrábamos como la niebla, entonces por eso se terminó así llamando la obra. Sí, es muy impresionante lo que hace Gloria, además, bueno, las tomas que hacen en ese momento de sus manos, de cuando está perdida, digamos, es muy, es muy enternecedor, digamos, como que golpea harto, pero no con esa tragedia que está en amor, por ejemplo, como aportarse la pena, hay como de ternura, de una mirada más amorosa sobre el problema, eso me llamó mucho la atención, hay una mirada más amorosa sobre el tema de esta mujer que tiene, que está en este proceso de Garzai, eso se nota. Es que creo que es súper importante mirar con amor, como dices tú, pero también con respeto la vejez, o sea, todos, todas, todos vamos para allá, lo queramos o no, nos guste o no, con mayor o menor recurso, pero finalmente estamos expuestas a esa soledad que es la vejez, y en la medida que volquemos la mirada a ese momento de la vida y reflexionemos sobre estas personas, ¿cierto?, que yo siempre digo lo mismo, son sujetos de derechos, es importante que se les valore, no sé, para el plebiscito del apruebo, a mí me toca votar en Santiago Centro y es impresionante la cantidad de adultos mayores que van a votar, entonces, me cargan estas frases como poner en valor o volcar la mirada, porque siempre han estado ahí, tienen un valor en sí mismos, pero cómo reflexionamos en conjunto respecto a la vejez, respecto a estos procesos, respecto a cómo finalmente la pandemia puso en evidencia muchas cosas y una de esas es la soledad y el abandono de los adultos mayores. La revalorización de nuestros adultos mayores, que, o sea, como dices tú, siempre han estado ahí, pero finalmente están invisibles. Exacto, porque, claro, el capitalismo valora la juventud, la belleza, la productividad. Es más eficiente. Exacto. tener gente de 30 años trabajando en algún lugar es mucho más eficiente. Pero su experiencia, obvio que es... Eso se valora en las culturas orientales. Exacto. Entonces, ahí nos interesaba poner el foco, como aprovechar este contexto para... Y finalmente, esta simpleza, ¿cierto? Una conversación, las actrices tenían que estar en sus casas, alguien las ayudaba a conectarse, pero eso nos permitía trabajar también con la Gloria y la Gaby, que yo creo que si esto hubiera sido en la presencialidad, hubiera sido imposible. Antes de comenzar la entrevista con Marita estuvimos conversando y comentando, compartiendo algunas experiencias de lo que nosotros habíamos tenido con respecto a las nanas, las asesoras de hogar, cuando mirábamos este tipo de trabajo hacia la distancia desde nuestra infancia. En tu caso, ¿cuál fue tu referente y de dónde sacaste, digamos, como esta idea de empezar a plasmar también estas cosas que te empezaron a suceder? Yo creo que mi referente para la nenita es justamente una nena que hay en mi vida que era alguien que trabajaba en el campo. Yo soy de Los Ángeles y pasaba mucho tiempo en el campo donde había mujeres justamente que vivían cerca, que se iban caminando todos los días a trabajar a nuestra casa. y a mí me impresionaba cómo yo podía estar con mi mamá y sus hijos y sus hijas estaban ahí al lado pero no podían estar con ella. Como es esa distancia estando cerca, a mí siempre ahora entiendo por qué era tan brutal para mí de niño observarlo, pero en el campo había muchas 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 Carmen que no que en el fondo eran nuestro referente de cuidado de los huertos cierto, de las cocinas y creo que también ahí hay un lugar que en ningún sentido me interesa que sea paternalista sino todo lo contrario como poner en valor lo que eso significa y cómo eso es finalmente una mujer que permite que otra mujer haga en el fondo lo que llamamos su vida cierto, su trabajo entonces también me interesa ese espacio como de nombrarlo de en el fondo que esos los hijos de nena los crió Carmen de que si no claro y que Carmen permitió que nena pudiera salir a trabajar cierto y ser productiva como que las mujeres siempre tenemos que estar en la productividad entonces o remunerada o no remunerada entonces me interesaba poner esos temas aprovechando cierto la figura de Carmen que además es adorable y que se banca todas las pesadeces de la nena pero nos damos cuenta que hay una relación de mucha confianza pero que no son pares hay una jerarquía hay un desnivel entre ellas y eso aparece finalmente si justamente te iba a preguntar si este tipo de diferencia se nota digamos muy muy plasmada en la obra claro porque en el fondo esto que decía la Marieta en un comienzo es parte de la familia es como parte de la familia no no es parte de la familia maquillamos le decimos la nanita porque finalmente es una manera paternalista de decir tú no eres de las nuestras acuérdense esas noticias que en el barrio alto obligaban a las nanas a ir a las plazas a los parques que no podían caminar por ahí o estar con delantal cierto marcar la diferencia el delantal blanco marcar esa diferencia tú no eres de nosotros de nosotras entonces aquí la relación se enreda porque hay afecto y porque hay una vida común pero igual está la diferencia y la jerarquía una delgada línea ahí que tiende a romperse cada cierto tiempo además que Carmen quiere mucho a los hijos de Nena de hecho Nena dice se llevan más bien contigo me dice entonces hay una relación bien imbrincada de cariño y teñida por esta diferencia que dice Isidora es que yo creo que es interesante la posibilidad que nos da el teatro de enredar los temas más que decir ella es buena ella es mala pasa esto y esto y las cosas son así sino que enredarla y torcerla nos permite hacernos preguntas en el fondo cosas a las que estamos acostumbrados que tenemos naturalizado en nuestras vidas en nuestra cotidianidad ¿cómo la volvemos a pensar? y el teatro nos brinda esa posibilidad de no tener que decir las cosas son así sino que repensemos todo y enredémonos un poco más porque claro quieren más a Carmen pero es porque Carmen los crió porque alguien le pagó para que los criara no es que sea la tía regalona entonces también eso complejiza ese afecto que compleja la situación de estas relaciones claro porque nena estaba nena estaba sola sin el marido que se fue tenía que salir ella de general los recursos Isadora ¿qué te pasó con el montaje? ¿qué te contenta como pasó Isidora perdón con la puesta en pantalla con la puesta en pantalla sí ¿qué te pasó con este que está ¿no? o sea me pareció de una sensibilidad el trabajo de la Sole primero porque la obra es muy o sea para quienes no la han visto y nos están escuchando la obra es muy sencilla es una conversación entre dos mujeres pero la Sole desde la dirección y la elección de la música la composición de la música que hace Damián Noguera se construye una atmósfera que yo no había observado en la obra cuando la escribí como que me sorprendió el giro que le da la composición musical y por otro lado ciertos insert que hace la Sole que son tomas que no son frontales y que nos permiten meter como como lo que le pasa a ellas mientras hablan es como si una cámara ahora me tomara aquí ¿me entendís? como pequeños inserts que nos nos muestran un poco más la realidad y como decía la Marieta pequeños gestos y cosas que refuerzan la narración y el estado de los personajes pero es una sencillez y eso en realidad a mí lo que más me gusta lo sencillo de esta puesta en pantalla en esa sencillez entonces sobresale ante cualquier cosa entonces el texto y el diálogo ¿no? entonces ahí también no hubo ninguna modificación está tal cual y ¿con eso qué te sucede al verlo de esta forma? nada me siento muy orgullosa nunca o sea nunca me imaginé primero escribir algo que pudieran actuar la Gaby y la Gloria nunca me imaginé que que esa nena de mi vida y que ese abuelo con Alzheimer iban a entrar en una obra como esos lugares finalmente nuestras biografías son como esos paraísos perdidos a los que vamos una y otra vez no tenía planeada escribir esta obra y la invitación de las Finis fue como ya intentémoslo y y estoy muy contenta la verdad me encantaría que que la vieran adultos mayores es como que para ellos y ellas está escrita la obra como ese es como en mi cabeza ¿cierto? que me imagino que escucha la obra como a quien le escribo a ellos y a ellas porque creo que estamos la juventud está sobrevalorada y creo que es importante enredar las cosas seguir pensándolas y y abrir nuestra mirada a otros lugares sería un bonito regalo entonces que le podríamos hacer digamos a nuestros adultos mayores exacto como enviarles esta invitación y quizás regalarles un ticket para que ellos puedan también verlos a la distancia considerando además su dificultad al al entrar en esta plataforma claro o sea a mí me encantaría que la viera mi abuela por ejemplo ninguna de mis abuelos ni abuelas están vivos ahora pero pensaba como que pensaría mi abuela de esta obra entonces creo que puede abrir una conversación y una posibilidad de nada mira este fin de semana la va a ver mi suegra que no nace nadie así que ahí te cuento por favor esa opinión sí que me interesa bien crítica y bien hacía así que la pareja ya la tiene lista con su link además que va a ser un fin de semana ideal porque uno va a tener que estar en la casa y o sí así es que nos podemos ayudar si es que eventualmente no pueden hacer de fácil manera así que hay que hacerlo este fin de semana último día entonces por favor cuéntanos dónde y los días que nos quedan viernes sábado y domingo tengo un torpedo a las ocho y media a las ocho y media sí viernes sábado y domingo a través de la plataforma virtual del teatro finisterra las entradas son por ticket plus y hay un conversatorio en la función del domingo esta semana así que ahí nos vamos a encontrar ok entonces quedan jueves viernes perdón viernes sábado y domingo ok a las ocho y media pasa que en algunos se cierra tú no sé si lo sabes pero hay algunos que cierran antes la compra de entradas sí no sé cuánto tiempo antes hasta cuánto tiempo antes 20 minutos antes hay que uno puede comprar la experta ya perfecto hasta 20 minutos antes no se cierra el carrito se cierra el carrito perfecto ojo con eso entonces solo hasta las ocho para que redondemos la gente puede comprar sus tickets para poder entrar entonces sí pero cómprenlo antes hay tanto tiempo obvio siempre a última hora si dejamos todo por el final siempre hoy ha sido un gustazo Isidro haber conversado contigo en esta oportunidad sobre esta gran 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 obra por favor cuéntanos más de lo que quieras compartir con nosotros con respecto a Daniela no te escuché lo último disculpa que nos diga algo para cerrar la entrevista con respecto a Daniela con respecto a Daniela ah ya dejarle muy invitados y invitadas a estas tres funciones que quedan y nada que sigamos ocupando esta plataforma justamente para seguir pensando sobre lo que estamos haciendo lo que estamos viviendo sobre todo ahora que volvemos a la cuarentena que está tan la cagada en todos lados y nada darle las gracias a ustedes siempre que me invitan para conversar y alguien hizo una pregunta ¿puedo responderle? por supuesto alguien pregunta que si ya vio la obra puede entrar a la conversación mándame un mensaje y ahí nos nos coordinamos por interno no sé cómo se lee ese nombre o Inad o algo así o Inad algo así ¿qué hora es? espérame ¿qué hora es? estamos terminando sí, nos quedan dos minutos ya a ver si la persona que escribe y que ya vio la obra podría escribirnos la pregunta para Isidora y nosotros se la hacemos si nos estás escuchando porque nos quedan un par de pero dice quien yo creo que quiere entrar al conversatorio el que hay el fin de semana esa es mi sensación de la pregunta ¿o no? sí, yo también pienso que es lo mismo puede ser ya, que me escriba por interno y ahí lo reglamos si es conversatorio escríbale a Isidora entonces exacto sí, por interno dentro de la misma plataforma de Instagram y ahí Isidora te va a poder comentarte cómo hacerlo ya pues Isidora un abrazo enorme gracias y algo que nos dijo Isidora es muy humilde y modesta la Gabi Hernández a mí me dijo en la entrevista que estaba muy honrada de actuar un texto de Isidora y que lo diga Gabi Hernández por algo serio ¿cierto? que tiene cabete que tiene trayectoria y todo eso ahí está mira sí, a la conversación del domingo un besito y muchas gracias que estén bien muchas gracias felicitaciones gracias y vamos con las dos bellas que siguen este es un programa dedicado a las bellas mujeres me encanta así es voy a salir de esta conversación tan hermosa que hemos tenido vamos con la Claudia ahí está la Claudia y la Daniela a ver que nos cuenten de este proyecto tan interesante de la edad del teatro sí, obviamente ahí vamos ahí está hola hola ¿cómo están? hoy estamos bien ¿poro permitido? porque somos más que nunca hoy en día aforo aforo pero casi casi oye qué lindo escuchar a la Is y la admiro profundamente una querida amiga compañera hemos trabajado juntas también en la en la comisión de género así que nada además si es que está todavía viendo le mando un beso gigante y honrada de compartir este espacio con ustedes ay qué lindo muchas gracias muchas gracias por eso sí ella creo que va a estar feliz de recibir también saludos tú sí pues se mandan un botazo de tenerlas con nosotros y qué bueno Daniela que pudiste estar con nosotros finalmente para que nos cuentes tu participación en el proyecto es súper importante cuéntanos un poquitito ventana teatral una idea de proyectar esta sobra de alumnos de la católica hace el público que pasa por fuera del teatro cualquiera de las dos que quiera profundizar madres o sea al principio esto partió porque se nos propuso en la escuela de teatro la Gabriela Aguilera dijo oigan si tienen si tienen algo que mostrarnos o quieren algo como para poner en el teatro podemos conversar y ahí yo con la Clau estábamos ensayando una obra que escribí yo y al mismo tiempo con Pascal que es una de las chicas que escribió una de las obras que está también estábamos ensayando su obra donde la Clau dirige claro yo estaba dirigiendo estos dos montajes y en el otro dirigiendo y actuando sí en el otro dirigiendo y actuando en el de la Dani bueno la cosa es que llevábamos muchos meses ensayando una obra una obra espérate que está entrando nuestra gatita no se fue bueno una obra se llama Malda Amores que le pesa que es la obra en décimas que escribió la Dani y otra obra es a Teresa Vilsmont que es la historia de esta escritora Teresa Vilsmont que murió muy joven y que fue muy discriminada por ser mujer murió en una en circunstancia muy terrible porque además le quitaron a sus hijas entonces es una historia también de relevar la escritura femenina o de mujer entonces estábamos ensayando estas dos obras por Zoom y sentíamos la sensación de frustración de no encontrar un espacio para poder mostrar y tampoco saber hasta qué momento íbamos a estar ensayando o sea cuánto tiempo se iba a prolongar esto de hecho los ensayos los partimos en septiembre y decíamos como ya vamos viendo mes por mes para ver qué pasa a ver si lo podemos empezar a montar presencial y empezó a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y nada y ahí pasó lo de la Gabriela claro y justo nosotras hablamos con ella sí porque justo nosotras estábamos en los dos montajes paralelamente estábamos diciendo inventemos algo para poder mostrar entonces en ese momento pum aparece la propuesta la Gabriela y ahí nosotras le contamos que estábamos haciendo cosas y le propusimos un poco que queríamos hacer como una especie de muestra quizás de dramaturgia femenina o de mujeres de la Universidad Católica y ahí como que se fue desarmando y armando y terminó como esta ventana teatral que al principio iba a ser una proyección que después iba a ser una pantalla más grande que después iban a ser dos y al final terminó lo que es de hecho nosotros pensábamos poner en el ustedes conocen el teatro de la Católica cierto que arriba tiene un balcón entonces nosotros pensábamos nosotras pensábamos en el balcón actuar a ese nivel de ya que hacer para poder mostrar además la obra que escribió la Dani es una obra en décima y es un musical y esa obra se fue armando súper rápido porque el elenco es súper talentoso y empezaron a aparecer las canciones entonces ya la obra como que se estaba montando sola pero no teníamos un espacio entonces nosotros le dijimos a la Gabriela le dijimos oye qué pasa si ponemos un escenario en el balcón y hacemos un concierto así como los Beatles hacer un concierto con la obra bueno y ahí se fue como sí esa idea igual fue aceptada nos dijo en enero como ya vamos a hacer quizás como sábados de conciertos y al final de nuevo como por la cuarentena y por la por el toque de queda que se adelantó tampoco pudimos hacerlo exacto claro porque en el fondo estábamos también supeditados al toque de queda porque el toque necesitábamos oscuridad y como justo se adelantó esa semana se adelantó el toque de queda a las 10 y además estábamos en verano y oscurecía a las 9 y ya no teníamos no teníamos oscuridad entonces fue todo como un remar se me ocurren varias cosas primero quiero que me cuentes la experiencia de esto de escribir en décimas que me parece fascinante porque además es un género muy complejo de hacer pero que por lo demás parece que está funcionando muy bien en lo que hiciste y por otro lado es como cuál va a ser el formato de muestra de esto ustedes van a estar adentro del teatro va a ser una grabación previa ¿cómo va a ser? bueno primero lo de las décimas sí esto al principio era o sea es una obra grande de 40 páginas que que empecé a trabajar en en la U en el certificado académico de dramaturgia y ya tuve que tenía que escribir una obra la terminé y al final fue en décima solamente porque al principio estaba como con mucha idea en la cabeza y no sabía cómo cómo escribirlas de alguna forma como particular y se fue dando se fue dando solo porque además yo hago música desde muy chica entonces como que la musicalidad de la décima se me dio muy fácil para esto como también para como para tener un margen de hasta dónde puedo ir fue fue bacán sí bueno la Dani estudia estudia piano desde muy pequeña desde los 8 años bueno la Marieta sabe y y de hecho tiene un oído muy particular con la música tienen un grupo un grupo de cumbia dama boba entonces claro la musicalidad siempre ha sido algo muy cercano a ella y yo creo también que bueno yo creo que también algo te inspira la Negra Estero ¿no? sí obvio como súper referente máximo la Negra Estero y también como me agarré un poco un poco de eso y traté de mezclarlo como con algo como más actual también porque pasa que que la décima está muy ligado a algo muy folclórico como muy antiguo pero también me pasó que fui agregándole como mi lenguaje de joven en el 2021 o 2020 en ese momento entonces quedó una mezcla muy extraña pero pero que no es como lo típico del lo típico folclórico chileno sí es muy bonita la mezcla eso va a ser muy lindo el tema poco es típico Daniela ¿no? lo que estaba leyendo también es un tema que tiene que ver con mujeres que tiene que ver con género sí con la violencia de género y también con el como el amor romántico como el no sé cómo se dice no es desmentir como como claro sacar de la caricatura el el estereotipo del el estereotipo del amor romántico del amor romántico que igual la obra quedó un poco como una novela romántica como si uno si la ves y si la escuchas al final no lo es es solamente como por el lenguaje que queda como con esa sensación pero también se busca todo lo contrario claro es muy bonito el contrapunto que se produce de la décima poética porque hay poesía pero también hay una realidad muy cruda que tiene que ver con la violencia de género y con esta esta violeta que es la la niña más linda del barrio y que todos la buscan y todos le prometen este amor romántico que a nosotros se nos enseña desde muy pequeños pero que en realidad finalmente es un deseo malentendido y un nulo compromiso emocional también entonces bueno no vamos a hacer spoiler pero pero la pero la obra habla de la violencia de género muy fuertemente y también de un pueblo en el fondo que también protege eso que también deja que suceda eso algunos no pero son los mínimos entonces también es como el secretismo de la sociedad que permite también que sucedan estas cosas ¿no? Así es Cuéntanos una historia así brevemente digamos de qué se va a tratar la apuesta digamos ¿Tú? ¿Yo? ¿Cachipún? ¿De qué se trata la obra? ¿Cómo querés? Ya No, dale tú dale tú y yo voy complementando Bueno Sí como lo hablamos un poco ya eso de la violencia de género pero principalmente se trata de una chica que es como como dijo la Clau que es como la más bonita de este barrio de este pueblo que al final es como un pueblo típico chileno que tiene como los típicos personajes que es la tía del carrito completo como el el curadito de la esquina el cabro chico que pide plata el enamorado de ella el mecánico del barrio la alcaldesa y ahí se va como parte con estos personajes y después se centra en la historia de ella que es esta chica violeta y nada es que ahora ya con la mezcla de la obra entera y el fragmento de obra está como un poco perdida con que nos quedamos si pero en el fondo tiene que ver con esta chica que es deseada por muchos y muchas y que no se le respeta su deseo que en el fondo siempre es el deseo del otro el que gana y el deseo de ella que en el fondo quiere libertad porque también es una mujer moderna que quiere libertad que no quiere compromiso que igual igual le gusta estar con uno y con otro y que por eso es mal mirada porque porque dicen que se aprovecha que se pone mini que anda moviendo el culo pero al mismo tiempo igual tiene como este deseo como de estar con alguien como que al final es lo que te imponen también de lo que habíamos hablado como el deseo de estar como con su príncipe azul entre comillas pero porque ya está cansada igual de que la sigan tratando mal por como es exacto pero que eso es un poco la mezcla de la temática con las décimas eso me me llama la atención y lo contemporáneo además porque es una historia 2020 sí me llama mucho la atención sí y con personajes 2020 y además la música también tiene crossover porque también hay una música que tiene algo de folclórico pero que también tiene algo de reggaetón entonces se mezclan porque por ejemplo las cápsulas que se muestran en esta ventana teatral del teatro UC que le mando saludos porque nos estaba mandando saludos me imaginé como el teatro mandándonos saludos así como esta mezcla de reggaetón con folclórico con cumbia es muy interesante porque se crea un contrapunto muy fuerte las canciones hay un logro ahí dramático que bueno la Dani escribió el texto y el Manuel Castro Volpato hizo toda la música que un talentoso también que es un agrado trabajar con gente joven talentosa yo me siento como con un súper regalo así como me estoy robando su energía y su talento para nosotros jóvenes también es un súper regalo actuar contigo y con Mario son generaciones más agentes a Mario Soto también sí sí con la y con la Laura de andarillas y la Laurita está haciendo el diseño el diseño integral como que aprendemos de todas las partes sí ha sido muy bonita te pregunté por ahí entre medio como la forma de proyección de qué manera se va a mostrar esto ustedes van a estar en vivo adentro o va a ser grabado todo previamente sí o sea ya lo grabamos lo grabamos en enero enero más o menos sí en un espacio que tuvimos de no cuarentena aprovechamos de grabarlo Marito Start sí Marito Soto y no sé si se llegó la amo amamos a Marita sí dale dale que estaba ahorita hablando del espacio en enero en enero lo grabamos y sí al final lo que hicimos fue que al menos en esta obra en Mal de Amores hicimos como una súper reducción de texto que quedaron casi las puras canciones y grabamos cada una de las canciones como cápsulas audiovisuales teatrales está contada en cinco actos o no sí hay uno solo que es pura actuación todas las otras son como una especie de videoclip con con las canciones entonces es una gran cápsula que dura 20 minutos que está compuesta por cinco cápsulas que son canciones menos una y que grabamos todo en dos días lo grabamos en la casa de la cultura de Ñuñoa que que tuvo la gentileza de prestarnos ahí la casa nos pasaron las llaves imagínate nos dieron las llaves de la casa nos abrieron la casa y tuvimos dos días enteros grabando nos dieron demasiado desesperada sí de hecho yo lloré fui a hablar con la directora de la corporación y le dije oye vero sabes que te quería pedir algo y me dijo sí toma y yo me puse a llorar yo dije me puse a llorar y me dijo ¿por qué estás llorando? y me dijo porque y yo le dije que estoy tan acostumbrada que me digan que no y que me cierren puertas que cuando me dicen que sí me emociona mucho de verdad yo no podía parar de llorar de agradecimiento de que alguien te prestara así la casa entera para nosotros y que además habíamos tenido tantos problemas para grabar como que primero íbamos a grabar con una chica que después a última hora nos dijeron que no después íbamos a grabar en un lugar que no funcionó porque a última hora subimos que no había baño después pusieron la fase 2 y no podíamos grabar los fines de semana después nos conseguimos unos permisos de trabajo pero se cayeron y después tuvimos que conseguir otro entonces fue con calor sí y al final nos pasaron este fue como te juro que yo lloré 10 minutos así de emoción de que te abrieran una puerta así que fue ya están grabadas las cápsulas y ahora en una ventana del teatro se proyectan estas cápsulas que estuvimos alcanzamos una semana dos semanas casi dos semanas y ahora bueno hoy día van a cerrar de nuevo hasta nuevo aviso pero después vamos a seguir se detiene por la cuarentena vuelve vuelve perfecto cuéntame un poquito Daniela de Teresa Vilismont tú protagonizas a Teresa Vilismont ¿no? sí yo protagonizo a Teresa y la autora es ¿cómo se llama la autora? la autora es Pascal Celaya es la autora ¿qué aspecto toma Pascal de la Teresa Vilismont que pone en esta obra que tú representas? bueno la Pascal como que hizo bueno hizo un trabajo de investigación gigante porque ella es demasiado matea entonces fue sacando como extractos de libros de la Teresa más escritura de ella y ahí fue como contando la historia de la Teresa pero desde ella desde ella ella como Teresa como mujer y desde sus hijas y su como nana mamá rosa nana mamá entonces quiso hacerlo como desde contar la historia de Teresa desde las mujeres porque casi siempre era contada desde el lado de los hombres o se contaba o se reconocía a Teresa por sus amantes también que era algo que que de hecho ella misma lo dice en algunos de sus libros como que está cansada de que que basta y es mucho más que eso claro siempre se se cuenta la historia de Teresa Vilismont a través de un sesgo machista entonces eso lo pudo ver la Pascal que sí es súper materia súper productora y ella claro la cuenta desde las voces de las mujeres y eso es muy bonito porque uno se acerca a Teresa Vilismont desde otra sensibilidad y además escucha su poesía y su la cabeza que tenía porque tenía una cabeza súper creativa que no que rompía con todas las normas de la época además tuvo una vida muy castigada porque le quitaron a sus hijas porque ella quería porque se separó porque quería escribir porque quería ir a Buenos Aires porque quería viajar en el fondo como que hizo lo que cualquier hombre hace ahora pero no es criticado y en ese momento ella sí lo fue y de hecho era súper criticada por mala madre por haber abandonado entre comillas a sus hijas pero también estaba en todo su derecho pero que claro finalmente no fue un abandono sino que ella optó también por tener una carrera artística claro ustedes recuerdan que le echan la culpa incluso de este amante que se suicidó ¿se acuerdan? y que la culpa es de ella según la historia digamos ella causó la culpa de este chico que nada que decide él escribió él le escribió parece un libro sobre ella sobre todo el amor que lo llevó al suicidio claro la historia como oficial la culpa de ella así como hoy su amante se suicidó por culpa de ella Claudia ¿habías dirigido antes a tu hija? así con una obra de ella no primera vez bueno en la prole actuamos juntas pero era una creación colectiva como que se iba dando de a tres digamos pero ahora y además con pura gente joven es súper bonito yo estoy súper admirada y agradecida porque he aprendido mucho y me emociona yo le contaba a mis compañeras de mi curso de teatro yo ni a mis mejores sueños me imaginé alguna vez tener una hija actriz que estudiara en la escuela donde yo estudié y después tener el regalo de poder dirigirla y que después esa dirección o de ese resultado se diera en el teatro nuestro donde yo crecé donde va a crezar ella es un círculo tan hermoso que yo nunca lo soñé la verdad estoy súper súper emocionada y además actuando con mi nieta que está ahí en la guata entonces ¿cómo salimos que hay para la guagua que viene? hay un montón un saludo ahí hay un montón de salud el agua que viene que han puesto ahí lindo no lo he visto para nuestra Violeta se llama como la protagonista de la obra sí pero la obra la obra estaba primero yo le puse a ella por la obra tenía tanto a la obra que le puse el nombre pero la Daniela tiene un tremendo ejemplo en tipo en ti y en Rodrigo también o sea tú empezaste súper chica con la gestión gestores incansables de miles y miles de años haciendo lo que quieren hacer yo creo que es tremendo ejemplo ¿no Daniela? no bajar los brazos no esperar que les den cosas siempre poniéndole todo el rato todo el rato un súper ejemplo desde siempre yo creo que por eso desde que entré a la escuela que he estado con esto de estar armando mi carrera paralelamente mientras estudio como que no he parado en todo este tiempo de escuela y sí es súper agotador también y lo veo en ella y lo veo en mi papá que sé que que están muy cansados a veces pero igual sí es un súper ejemplo de que no no tengo que parar ni descansar porque las cosas no llegan solas tengo que que seguir y es bacán bacán tenerla al lado y trabajar con ella en esto también y que y que le haya gustado mi obra también eso también me da mucho miedo como porque también te dejan la vara muy alta entonces ¿qué hago yo ahí? o lo hago mejor o y sin duda que lo hiciste mejor porque yo además que yo leí la obra te juro y sí o no que a mí me caían yo igual soy llorona pero me caían las lágrimas de emoción del talento porque de verdad que es un talento especial además bueno con su grupo musical ya han hecho dos videoclips que además les ha ido súper bien que de verdad ha sido pura gestión de ellas es súper emocionante ver como tu hija va creciendo y va teniendo vida propia y alas propias y su sello propio que no es el sello tuyo ni el de tu ni el de su papá sino que es súper propio de ella y eso es muy bonito y muy reconfortante y yo creo que más que el hecho de seguir 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 y el sacrificio que yo tampoco creo mucho en el sacrificio porque nos han querido meter también en la cabeza que uno no se cansa y todo yo creo que uno sí se cansa sí, pues uno sí se cansa y sí está muy frustrado muchas veces pero en el fondo es poder trabajar esa frustración y esa frustración convertirla también en motor y desde la rabia a veces uno crea también desde la es tanta tu pasión te conozco desde hace millones de años y tú eres una apasionada así absolutamente por el teatro por el hacer por el escribir por el mostrar ¿sí o no? es una pasión tú también eres así o sea nos reconocemos ahí Marieta en ese sentimiento de pasión y de amor por lo que uno hace también tú dices no es sacrificio siempre es pasión siempre es fuerza en todo lo de estreno siempre lo están las dos sí siempre estamos ahí las dos siempre es verdad a veces nos va increíble a veces nos va mal a veces nos pecan a veces no pero siempre estamos en una dupla una dupla fuerte así es Claudia ya dice que Daniela quiere elegir o elige estudiar actuación ¿qué pasó contigo? hubo un un por favor no o un dale no te preocupes pero no sé cuéntame mira la verdad es que yo nunca me imaginé que la Dani iba a estudiar teatro porque tú la tú la conoces Marieta desde que era chiquitita ¿cómo era? muda la Dani la Dani no hablaba y solamente música 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 entonces yo siempre como que daba por hecho de que la Dani iba a estudiar música yo también pero no sé en qué momento parece que en cuarto medio hicieron una obra teatro fue como algo del colegio también hicimos algo en el colegio y a mi profe le gustó harto y me dijo como oye lo hiciste súper bien y dirigiste a tus compañeras como buena onda y aparte conocí a un amigo que ahora es mi mejor amigo que él quería estudiar teatro también que después estudió publicidad pero en ese momento quería y fue como oye mira me damos un taller no sé y surgió y listo mira yo la verdad es que no tengo cara para decirle no estudies eso te haré morir de hambre porque eso fue lo que los papás de todos quienes estudiamos teatro nos dijeron es como la frase la frase célebre de los padres y madres pero la verdad es que a mí incluso me tranquilizó que entre música y teatro eligiera teatro porque encontraba que en teatro se le podía dar más fácil tenía más redes también además yo creo que la música ayuda mucho al teatro o sea súper complementario exacto una actriz que sabe de música y que toca instrumentos se complementa maravilloso y la Dani lo ha hecho a lo largo de su de su carrera digamos sí o sea yo creo que ahora la obra es un poco así como el teatro que se complementa con la música y el grupo nuestro grupo de cumbia Dama Boba es al revés como la música que se complementa con el teatro y es bacán o sea en realidad eso se ve más en los videoclips y supuestamente en los shows que tendremos en vivo cuando no haya pandemia pero 4GXS7IN4.2.0 nos está diciendo que la saludemos 4GXS7IN4.2 ¿podría traducirnos su nombre? hola como se llama ¿no? tiene muchos saludos ahí entre los y saludos para la guapa también un montón así que bendiciones teatro CES que grandes actrices el Felipe lindo Felipe Cruzá que lo queremos tanto él trabajó con nosotros en 100 días para enamorarse que era nuestro director de piso buenísimo sí qué linda la gente cómo nos manda saludos y cariños de San Fernando saludos 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 como en rico waffles waffles belgas oficial hoy nos encantan los waffles danita fallita fans ay linda te mandamos fans de la Daniela mira saludos oye tiene tiene como cuatro fans club la Dani es súper popular ay que buena sí ya es más de entusias dentro de uno de esos fans oye es súper linda la conversación con ustedes dos chicas lindas ambas inteligentes invitaciones y coordenadas para lo que viene quiero saber si tu obra Dani tiene algún proyecto para mostrarse completa en algún momento o finalmente después de esto se va a guardar un poco hasta nuevo aviso no yo creo que sí sí o sí queremos montarla cuando se pueda cuando tengamos fechas más claras de la presencialidad volver a juntarnos volver a ensayar y sí o sí montarla como sea completa y y la de Teresa también por lo que estuve hablando con la Pascal como que siempre siempre está el sueño de hacerla sí no y además que yo siento que de verdad esta ventana teatral que es súper metafórica porque no es solamente la ventana en sí que está en el teatro sino que también para nosotras fue una ventana de descomprimir el deseo de mostrar y también de trabajar la frustración porque a lo mejor si no hubiéramos tenido este espacio no hubiéramos hecho las cápsulas y si no hubiéramos hecho las cápsulas a lo mejor nos hubiéramos frustrado y hubiéramos guardado las obras y lo hubiéramos dejado ahí por mucho tiempo sin embargo ahora como ya tenemos este material incluso yo le decía a la Pascal y le decía a la Dani que después cuando hagamos la obra este material audiovisual puede dialogar incluso con con el montaje o sea podemos hacer un montaje donde se vean también estas cápsulas que además quedaron hermosas además es un trabajo de mucha mucha gente porque hacer cápsulas audiovisuales si hay un equipo audiovisual importante si nuestra amiga la Eli Reyes la Elisa Reyes fue una seca que nos grabó y se aguantó todas nuestras críticas a la edición de las cápsulas estuvo como dos meses editando si y muy seca muy calentosa ¿Esta Reyes Romero? si ella la Elisa ella es la la camarógrafa montajista editora de y directora de fotos de las cápsulas audiovisuales que de verdad ella traba de Mal de Amores de Mal de Amores si que ahí fue también algo muy desde desde el desde el cariño y de esta misma necesidad que nosotras le dijimos o sea en realidad como que yo nosotras yo nosotras Pascal no pues no Pascal Claudia no con la con la Paula y a Loli que son chicas del elenco de Mal de Amores fue como pucha tú también saliste de la católica como esto como hacia el final como que no tenemos plata para montarlo pero que sea como un una especie de win-win con el con el teatro con el mostrar con el mostrar tu trabajo y mostrar nuestro trabajo y en este espacio que al final tú te estudiaste acá y nosotras también como sí como trabajar colaborativamente con el equipo fue súper bonito porque realmente no había presupuesto para nada esto es pura puras ganas todos todos entregamos las ganas el teatro puso el espacio y este y este producto sin duda después vamos a poder mostrarlo y va a poder la gente pagar y que se pueda pagar también todo el trabajo que se hizo porque yo lo agradezco enormemente a todo el equipo pero claro no hemos recibido ningún pago digamos monetario entonces sí queremos después poder hacer algo bonito que se pueda mostrar también todo el trabajo que hizo la Elisa y todo el equipo audiovisual y que eso dialogue con el montaje y eso sería lo que lo que quisiéramos lo que quisiéramos más pronto debe pasar entonces sí debe volver además ventana teatral porque se debe ir esta cuarentena en algún momento y debe volver ventana teatral así es sí y dejar esta ventana teatral como un spoiler a lo que va a venir después también para que la vayan a ver y digan ¡ay! quiero ver esto completo sí oye además súper bonito hoy día me contaron fui a grabar este programa que estamos haciendo con el Rodrigo Porfiando al Olvido que es un programa a personajes del teatro y me contó la directora de la corporación que el otro día había pasado por la Plaza Yunoa y que estaba lleno de gente mirando que estaba lleno incluso que había gente cruzando la calle de Jorge Washington puesta en la en la plaza mirando la ventana teatral y a mí me emocionó mucho porque la gente va pasando y se encuentra con un regalo con un regalito teatral y se entrega un contenido bonito y que te hace reflexionar así es vamos a tener que esperar entonces a que vuelva de nuevo pero en el teatro dijeron que volvía apenas levantaba la cuarentena volvía a la ventana teatral buenísimo tenemos que estar atentos para saber los horarios y todo ese tipo de información y para que estemos atentos a la muestra al teatro y estamos estamos nosotras con más de amores que le pesa está a Teresa Binsmont que es de Pascal Celaya y está Caminos que es un un cuento que escribió otra chica de la escuela la Valentina Nazar y que es de la recóndita compañía sí ahí está entre medio de los dos otros tres creaciones tres creaciones bueno nos empezamos a pedir ya nos quedan en un par de minutos nada más sino un par de segundos porque estamos medio pasados así que nada despedirnos primero ante cualquier cosa y por favor ustedes libertad absoluta para decir lo que quieran al final que se acabe el toque queda no se nos dijeron que no iban a pasar por ahí dijeron que dijeran ustedes dónde se lo llevan así que ah super ahí le vamos a escribir te los voy a mandar a ti también les voy a mandar a ustedes waffles también para ya chicas muchas gracias gracias la invitación y vean ventana teatral cuando pasen por la plaza ñuñoa también estamos haciendo este programa por fiando el olvido que es de la corporación cultural de ñuñoa que ahí pueden ver a todas las maestras maestros del teatro hicimos entrevista a Mario Lorca hicimos entrevista al Tomás Vidilla a Jaime Badera a la Delfina Guzmán a la Loreto Valenzuela tantas maestras y tantos maestros y ventana teatral por supuesto si por fiando el olvido sale todos los sábados un capítulo nuevo y están en en el Instagram de la corporación de la corporación perfecto está muy bonito también ese así que hay algo que hacer en cuarentena muchas gracias cuídense gracias por el espacio muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros por estar acá nos vemos chao chao ya les vamos a recordar que esta conversación tan entretenida que tuvimos con Claudia y Daniela y la entrevista también la conversación con Isidora queda en el Instagram después la subimos a Facebook y además está en Youtube y en la página web Santi.cl exacto así que hay muchos lugares donde podernos buscar donde revisitar esta entrevista y todas las otras además que hemos hecho los meses anteriores así que síganos allí y véanos obviamente les agradecemos estar con nosotras y nosotros con nosotres y el próximo miércoles tendremos invitados invitadas tan tan buenos como los de hoy día muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en este mismo canal como dice el refrán por el Instagram de la Fundación el miércoles a las 6 de la tarde 6 de la tarde nos vemos muchas gracias chao chao